Primero fueron los implantes de pelo y ahora son los tratamientos dentales. Cada vez más personas viajan a Turquía para acudir al dentista buscando un precio más asequible. Pero los profesionales avisan que muchos pacientes han sufrido graves destrozos. Tarkitiz, hacer un viaje a Turquía para cambiar la sonrisa por completo a un precio reducido y de forma muy invasiva. No había oído nada lo del pelo, sí, pero... Son cientos los casos, especialmente británicos, en estas últimas semanas. De una encuesta que se ha hecho a mil dentistas, cerca del 60% ha tenido que atender a pacientes que habían ido a hacer este tipo de turismo dental a Turquía. Esta mujer, por ejemplo, subía un vídeo a TikTok contando su experiencia. Tras recibir anestesia general y sentir después el mayor dolor, dice, de su vida, le dejaron la pasta para la impresión dental dentro de la encía. Y de ahí pueden surgir un sinfín de problemas. Como puede ser una pulpitis, como puede ser una infección grave, la pérdida de piezas. Dentistas de todo el mundo se están uniendo al hashtag Tarkitiz con más de 200 millones de visitas para alertar de los riesgos que conlleva.